Muy bueno. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un algarabio, un daño causado en el periodo neoliberal, porque en el periodo neoliberal, tanto en el gobierno de Zedillo como en el gobierno de Calderón, se modificó la Constitución para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo al momento de jubilarse. Para corregir eso es esta ley que aprobaron los diputados. ¿A quién no les gusta la ley? Pues a los que en ese entonces la aprobaron, aprobaron lo de Zedillo y aprobaron lo de Calderón. Y ahora lo que queremos es que sean mejores las pensiones de los trabajadores y que además también reciban este apoyo, se junten las dos y eso les va a dar más ingresos para poder vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su existencia. Pero miren cómo era la ley Zedillo y cómo era la ley Calderón. ¿No tienes lo que mostraban ahora? Esto era antes de la reforma que hicieron en el periodo neoliberal. Quien ganaba 10 mil pesos se jubilaba con 10 mil. Miren la pensión por las reformas de Zedillo y de Calderón, el que ganaba 10 se iba a jubilar con dos mil 700. Nosotros con una negociación que hicimos con el sector empresarial logramos aumentar a seis mil, pero de todas maneras no es suficiente. ¿Cómo se aumenta a seis mil? Porque los empresarios de manera voluntaria decidieron aumentar sus aportaciones.